Y el Ministerio de Vivienda anunció que se han abierto 50.000 cupos más para el programa Mi Casa Ya, destinado a hogares que tienen entre 2 y 4 salarios mínimos de ingreso. Si usted quiere adquirir una vivienda que cueste entre 93 y 231 millones de pesos, el Ministerio de Vivienda anunció que hay 50.000 nuevos cupos para acceder al programa Mi Casa Ya, que subsidia 2.5 puntos porcentuales de la tasa de interés del crédito. Esto aplica para vivienda que no sea de interés social. Según el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, con la ayuda Una Familia puede ahorrarse 2.400.000 pesos al año. En esta nueva etapa del programa se espera generar 58.000 empleos e inversiones en vivienda por más de 10 billones de pesos.